¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección mexicana en contra de Canadá. Deja tu like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Canadá. Comenta aquí abajo en la caja de comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Amigos, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificaciones, ya que traemos en directo el perolífico de la CONCACAF. Y sin más que agregar, comencemos. México se enfrentará a Canadá este domingo 28 de marzo en el Estadio Jalisco en las semifinales del torneo preolímpico de la CONCACAF. Donde además del pase a la gran final del certamen, se estará disputando uno de los dos boletos para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El partido comenzará a las 7 horas tiempo del centro de México y será transmitido por la señal de TUDN y Canal 5. La selección mexicana llega con un paso perfecto a esta ronda, luego de superar a sus similares de República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos, marcando 8 goles a favor y encajando solamente uno. Por su parte, el selectivo canadiense tampoco perdió a la fase de grupos, aunque los norteamericanos solo ganaron un compromiso el juego ante El Salvador. Con un marcador de 2 a 0, los otros dos duelos fueron empates. Primero 0 a 0 contra Haití y luego 1 a 1 contra Honduras. El ganador de este duelo se medirá al ganador de la llave de Estados Unidos contra Honduras, para definir al campeón del preolímpico de la CONCACAF. Aunque los dos finalistas tienen asegurado su boleto a la justa olímpica. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre México y Canadá podrá seguirlo por la señal en vivo de TUDN y Canal 5. Dará inicio a las 7 horas tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y comentar. Nos vemos para un próximo video.